Una supuesta invasión de coyotes en City Ferris ha cobrado la vida de varios animales domésticos y los vecinos temen que la situación pueda empeorar. Vamos con Martín Placencia, quien nos detalla la preocupación de los residentes. Martín. Ana Patricia, hasta ahora las únicas víctimas han sido mascotas, pero se teme que puedan atacar a una persona en cualquier momento. Los residentes dicen que los coyotes ya no respetan límites, que caminan sin pendiente por las calles, se saltan los cercos, y eso es lo que les preocupa. El coyote vino para atrás, se lo llevó para abajo. Ernesto y varios de sus vecinos se sienten aterrorizados por la presencia cada día más notable de coyotes en el área de City Ferris. Un coyote puede venir cualquier tiempo del día, de noche, cualquier yarda, puede matar cualquier mascota, cualquier tamaño, hasta un niño, muy fácil los mata. Ya perdió a uno de sus perros y no quiere perder los otros tres. Para protegerlos de los coyotes construyó este corral de metal. Mató a su padre, a él, de ese inmediatamente mismo, y le quebró el pescuezo y lo dejó sangrando. Yo lo levanté, se lo quité al coyote. Marta Ophelia Jiménez, otra vecina del área, nos dijo que ella sabe de por lo menos 20 incidentes de coyotes que se han comido gallos, conejos, perros y gatos en el último año. Nos preocupa porque tenemos ocho escuelas a la redonda y mucha gente caminando en las calles. El Departamento de Agricultura del Condado de Los Ángeles ha recibido varias quejas y nos informó que tratará de buscar una solución al problema. Como verán, City Ferris es un área de colinas. Algunos residentes con los que nosotros hablamos nos dijeron que los coyotes suben y bajan por las calles como si estuvieran en su casa. Los oficiales de Agricultura dijeron que la presencia de coyotes en el área es normal. Lo que no quieren que ocurra son ataques a humanos. Nos dicen, acostúmbrense a vivir entre coyotes tal como se ha acostumbrado a vivir otra gente con osos, pero no puede ser. Las autoridades distribuirán folletos como este para pedirle a los residentes que no alimenten a los coyotes, que no dejen basura a su alcance y sobre todo que no dejen a las mascotas fuera de la casa durante la noche. En City Terrors, Martín Plasencia, Noticiero Telemundo 52.